Desde esta semana se inició el proceso de incorporación de los jóvenes del Norte del Valle que no han definido su situación militar y que desean hacer parte del segundo contingente del año. Las incorporaciones que comenzaron este primero de mayo se extenderán hasta el 25 de este mes, para lo cual los interesados deberán proceder de la siguiente manera. Los ciudadanos primero que todo deben inscribirse en la página www.libretamilitar.mil.co, hacer el registro, la página le envía un link para poder validar los datos y únicamente deben subir su fotocopia de cédula. Quienes definan su situación militar prestando los servicios a la patria tienen derecho a varios beneficios que les otorga la ley. Los jóvenes tienen los siguientes beneficios contemplados en el artículo 13, entre esos está el tiempo que duren prestando el servicio militar, será computable para los fondos de pensión, tanto públicos como privados, descuentos a las escuelas de formación, tanto de suboficiales como de oficiales de un 30%. Otros beneficios que tiene, de acuerdo al artículo 13, es una formación laboral productiva con el SENA para oferta laboral o educativa. Personal del Distrito Militar recorre por estos días todos los municipios de su jurisdicción, invitando a los jóvenes a sumarse a esta convocatoria. Sí, dentro de nuestras funciones está hacer visitas a municipios con el fin de socializar e informar sobre el proceso de definición de situación militar, lo hacemos en los 19 municipios que tenemos asignados al Distrito 30. Hasta el 25 de este mes, los jóvenes tienen plazo para incorporarse al Ejército. Le hacemos la gran invitación a todos los jóvenes del norte del Valle a que presten el servicio militar del segundo contingente 2023 y se acerquen al Distrito Militar número 30, ubicado en Cartago, o se pueden comunicar a la línea 320-305-0064, donde se les dará máxima información.